¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mañana de este día, al menos 50 empresarios de los sectores textil, agropecuario, restaurantero de la construcción e inmobiliario sostuvieron una reunión con López Zavala en un conocido hotel de la zona de la vista para conformar el comité de financiamiento. El coordinador de políticas públicas de la campaña del candidato Jorge Estefan Chidiac detalló que la meta planeada para conseguir recursos privados es de 8 millones de pesos, que es el tope establecido por el Instituto Electoral del Estado. En el marco de una sesión fotográfica con el director técnico del Puebla de la Franja, José Luis Sánchez Solán, el candidato por la presidencia de la Alianza Puebla-Avanza, Mario Montero Serrano, se comprometió que durante su trienio trabajará para construir más canchas de fútbol para que los jóvenes puedan realizar deporte. Al realizar trabajo de campaña a favor del PRI, no descuidará sus actividades como entrenador del equipo del Puebla de la Franja, aseguró el director técnico José Luis Sánchez Solán, quien informó que como ciudadano siempre ha militado para el Instituto Tricolor. Si Mario Montero Serrano se dedica durante las campañas a hacer obra pública para las juntas auxiliares, no hay ningún problema, pero el candidato a la presidencia municipal de la Alianza Puebla-Avanza debe justificar todos los recursos gastados ante el Instituto Electoral del Estado, afirmó el consejero presidente Jorge Sánchez Morales. Recordó que hay un tope máximo de recursos públicos para los candidatos que participarán por un cargo de elección popular, puedan gastar durante las campañas, esto sin importar la forma de emplear el dinero. Eduardo Rivera, candidato de la coalición Compromiso por Puebla, presentó junto a los presidentes de los partidos Nueva Alianza, Convergencia, PRD y PAN, una propuesta de fiscalización municipal en la que se comprometía a que el fiscalizador municipal fuera propuesto por las universidades del Estado. Josefina Buxade arrancó este día su campaña para conseguir la diputación local por el Distrito 5 por la Alianza Compromiso por Puebla. La excomisionada dijo que espera una contienda equitativa. La CAIP estuvo acompañada de Verónica Mastreta. Tras el asalto a las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas, el gobierno de la Ciudad de Puebla intensificará la presencia policíaca en bancos y oficinas de gobierno. Esta medida es para dar mayor seguridad a los que ahí laboran, aseguró Blanca Alcalá Ruiz, presidenta municipal de Puebla, quien dijo que esta fue la instrucción que dio a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. De paso, recordó que en pocos días incorporarán a la Secretaría los nuevos policías contratados por el ayuntamiento, quienes en este momento se encuentran en proceso de capacitación al interior de la corporación. El secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, informó que el gobierno del Estado reforzará la vigilancia en antros y bares, por lo que se llevarán a cabo revisiones cada fin de semana en este tipo de establecimientos, con el objetivo de verificar que no se vendan bebidas adulteradas y se respete el horario de cierre de a las 3 de la mañana. Asimismo, aseguró que estas acciones se llevarán a cabo con motivo del inicio de clases y a causa del accidente ocurrido el pasado fin de semana en el que perdieron la vida tres jóvenes al salir de un antro ubicado en la recta a Cholula. Las 92 empresas del sector plástico instaladas en Puebla generan ventas anuales por 370 millones de dólares, es decir, por más de 3.700 millones de pesos. A pesar de ello, el 80% se dedica a la maquila de este material y solo el 20% ha incursionado con diseño y valor agregado. Así lo reveló Luis Eduardo Tobar Giannini, director general de Empresas Universitarias de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y consejero de la Canasintra, al tiempo de señalar que es necesario que la industria del plástico se diversifique para no depender del sector de autopartes y automotriz. Esto fue InfoTV, un servidor general Cepeda le agradece a usted la atención. Nos vemos el día de mañana.